Música Ey, mami, ahora soy millonario No tengo fecha en el calendario Las baby me llueven a diario Raperos famosos y empresarios Mami, yo no te he olvidado En verdad lo hicimos demasiado Rico y te di por todos lados Pero ahora yo estoy enfocado en mí Mami, se acabó el romántico Cambié el amor, bebé, por el micrófono Todos los weekends sacando clásicos En el mundo tengo bailando a mis fanáticos Sé que mucha gente habla mierda de mí Critican mis placeres y no pueden competir Lo tengo apagado desde que salí Soy lo más cabrón que nació de Colombia y Cali Todos los barrios bajo el mundo me aman Todos los que me tiran sus mujeres pasan por mi cama Yo soy KR, yo soy la fama Me pegué, ahora su baby me aclama Mami, ahora soy millonario No tengo fecha en el calendario Las baby me llueven a diario Raperos famosos y empresarios Mami, yo no te he olvidado En verdad lo hicimos demasiado Rico y te di por todos lados Pero ahora yo estoy enfocado en mí Un saludo a los que a mí me frontean En el fondo ustedes son mi fan Yo nunca de nadie he sido fan Solo Death, Peter, Willman, Roll Lo que rapeo en mis canciones Todas las cosas son ciertas El que los números siempre arrepienta Dios me dijo que en King Record invierta Y si quiero me retiro a los 30 Multimillonario, ma, legendario Sonrando en todo el mundo, baby Vengo del barrio El dueño de la música que tiene lo que a tu mami Y si fuera por talento, todos esos premios fueran pa' mí Mami, a todos los jóvenes inspiro Rappiando, haciendo lo que amo Siempre con mi estilo Facturando hasta cuando respiro Los opacos a todos y esos que nunca les tiro No hay competencia, baby King Records, baby Saludos para todos mis fanáticos Los amo K.R. Kevin Roll, yeah Este 5 de febrero BOS A SU